Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es El Animalero. Hoy traemos una mascota que tal vez todos hemos tenido en casa. Y que hay tantas malas ideologías sobre este animal, sobre su alimentación, sobre sus cuidados y muchas cosas que hoy vamos a hablar en El Animalero. Estamos hablando de los conejos. En especial hoy tenemos esta raza que se llama Conejo Cabeza de León. Esta raza, también conocida como Leont Hitz, que en inglés significa Cabeza de León, por su distinguida melena. Estos conejos, el Leont Hitz o Cabeza de León, son bastante, bastante carinosos. Este conejo es una cruza de un Susan Fox con un duende de Bélgica. Conocemos varias razas de conejos, por lo cual la holandés, esa raza lo que identifica es de que tiene las orejas caídas y ha tenido un tamaño bastante grande. Esta raza en especial tiene las orejas paradas. El problema de este veo chico es aproximadamente de 7 a 8 años. A los 6 meses, ellos llegan al desarrollo total de su melena. Y aproximadamente algunos ejemplares a esa edad lo que hacen es que empiezan a agotar la melena. En algunos casos, este animal vuelve a regenerar la melena, pero que es con menos fuerza. El temperamento de este conejo es bastante, bastante cariñoso. Como el conejo Rex, que también es un conejo bastante bonito en sentido de pelaje. El Rex lo que tiene es que tiene un pelo corto y es bastante suave. Pero hablando del conejo León Heath, estos tienen un carácter bastante, bastante especial. Gustan y deleitan bastante las caricias. Así que como mascota, es muy bueno y lo recomiendo. Y ahora vamos a hablar de algo tan importante en los conejos, que es la alimentación. La primera cosa que les quiero hablar sobre nuestro amigo Kunil es sobre la zanahoria. La mayoría, gracias a una caricatura que le dicen Fox Bunny, hemos acostumbrado a darle solo zanahoria a los conejos. Y de muchas personas he escuchado que le andan de comer zanahoria casi todos los días. Y eso no es bueno para un conejo. La zanahoria tiene un contenido alto de azúcares, que el organismo del conejo no la asimila tan bien. Por lo cual, nuestro conejo estaría propuesto de ciertas enfermedades que tienen que ver con el nivel de glucosa. Así que, si uno quiere darle zanahoria o consentirlo, lo que puede hacer es uno darle zanahoria una vez a la semana. Una de las cosas básicas que siempre tiene que tener un conejo es el agua, ya que los conejos tienen a deshidratarse muy rápido. Y resolviendo uno de los mayores problemas que tenemos en casa, que a mi me pasa con mi conejo, que me pasó, es en el sentido de sus desperdicios. ¿Cómo hacer si se puede entrenar un conejo para que solo haga un lugar? Hay una técnica que se utiliza que es jalar todos sus desperdicios y contarlos en un solo lado. Por ejemplo, si él hace en la sala, en la cocina, en cualquier lado, agarrar un trapito y moverlo solo en esa esquina, ya que ellos, donde siempre hacen sus cosas, siempre lo repiten. Entonces, forzaremos a nuestra mascota a que llegue a hacer sus cosas en un solo lado. Y en cuidado de higiene, muchos se preguntarán de que si se puede vallar un conejo o no. No he recomendado, ya que estos animales tienen una capa de grasa protectora. Claro que si se ensucia, cualquier cosa, si le puede vallar un conejo, o si quieren por diversión, o por tener una mascota limpia, podrían bañarlo una o dos veces al año. El conejo cabeza de guión sí necesita un cierto cepillado para que no esté botando pelos. No le afecta a él, pero si para nuestra higiene queremos que no haya muchos pelos en nuestra casa, podríamos cepillarle la melera. Y por último, antes de una mascota, siempre tenemos que conocer todo lo que él necesita. Este conejo necesita un espacio bastante amplio, cualquier conejo, ya que ellos tienen una actividad cerebral bastante rápida. También tener cuidado con las mascotas que tenemos a nuestros alrededores. Por ejemplo, perros, hurrones o surenos son cazadores expertos de conejos, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y siempre recuerden, si tienen alguna duda más sobre el conejo que no ha respondido en este video, pueden escribirnos, pueden escribirnos en comentarios y vamos a estar respondiendo con gusto sobre cualquier inquietud sobre estos bellos y especiales animales. Son muy cariñosos, yo la experiencia que he tenido con este conejo es que me han lamido, por eso hoy en la cama se sube. ¿Qué parece perro? La mayoría de personas que han tenido un conejo, sé que nos van a negar de que tener un conejo es como tener un perro. Esto ha sido todo en el video de hoy con nuestro amigo Kunil. Espero que lo hayan disfrutado, igual vuelvo a recalcar, si tienen alguna pregunta pueden escribirle a nuestros comentarios y no olviden suscribirse, darle like, compartir y espero que tengan un buen día. ¡Existos en todo!